En mi gobierno todos los niños y jóvenes mexiquenses tendrán acceso a la educación, aseguró Alfredo del Mazo, candidato de la coalición a la gobernatura del Estado de México. Yo quiero que en mi gobierno dupliquemos el número de becas para las familias, para que ustedes puedan seguir preparando a sus hijos y puedan seguir yendo a la escuela. Mientras más los preparemos, mejores oportunidades de trabajo van a tener el día de mañana. En la colonia San Buenaventura, en Toluca, el abanderado del PRI Partido Verde, ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, se comprometió a que los jóvenes de la zona cuentan con una preparatoria cerca de casa. Quiero comprometerme con ustedes a que en el primer año de mi gobierno tengamos terminada la preparatoria aquí en San Buenaventura. Más tarde, en Tenancingo, refrendó su compromiso de encabezar un gobierno aliado de los campesinos, por ello dijo impulsar el financiamiento al campo, otorgar apoyos para la implementación de tecnología y respaldar a los productores en el proceso de comercialización, para que las ganancias del campo sean para quienes trabajan la tierra. Muchas de las ganancias se quedan en los intermediarios, se quedan en los intermediarios y no llegan directamente a la gente del campo que los trabaja todos los días. Y por eso quiero comprometerme a que vamos a darle una prioridad al campo del sur del Estado para que tenga el apoyo y respaldo que se merece. ¡Vamos juntos por la victoria el 4 de junio! ¡Vamos fuerte y con todo! ¡Fuerte 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 y con todo! ¡Vamos juntos por la victoria el 4 de junio! ¡Fuerte y con todo!